Blog Talk Radio Libérate de lo políticamente correcto En los próximos minutos, José Venegas te invita a analizar la actualidad sin rodeo Esto es José Venegas Talk Gracias por ver el video 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 algo como puedo decir que esto es una respuesta o no, es una escuela que tiene, a mi modo de entender, este tipo de preguntas, muy filosóficas, muy sociales muy de la gran picture, digamos del gran bosque y no de algún árbol puntual en toda la problemática vos decías la conexión con la escuela clásica y Adam Smith y Ricardo y demás yo empecé comentando el gran aporte que es la teoría del valor en la escuela austríaca la importancia que eso tiene para la comprensión de la sociedad y para la comprensión de la política también, y hasta dónde debería llegar y no ¿no es cierto? Sí la teoría del valor tiene al menos dos aplicaciones puntuales, una es lo que digamos puramente teoría económica, explicarle el proceso de formación de precios cómo se forman los precios son los costos los que determinan los precios los bienes finales o son los precios los bienes finales los que en definitiva determinan los costos de producción no es un tema menor es un tema que quiere más técnico de economía pero el otro punto de la teoría del valor especialmente del modo en que los austríacos la tratan por el contexto histórico es que es un golpe muy duro a esta idea de la explotación del trabajador si uno deja de lado teorías del valor trabajo o cualquier tipo de teoría donde el valor depende de cuánto tiempo trabajamos cuánto insumo ponemos y no que es una cuestión personal subjetiva las diversas ideas de explotación pierden su consistencia tienden a desaparecer y si vemos regiones como Latinoamérica estas son ideas muy fuertemente arraigadas en la sociedad el gran empresario es el malo que de una manera u otra explota al trabajador y quizás al consumidor pero esto requiere seamos conscientes o no de tener algún tipo de teoría del valor cuando hacemos este tipo de enunciados y esa teoría del valor debe ser consistente de lo contrario lo enunciado no lo es Bueno, hay un punto para mí muy importante porque todo el mundo sigue hablando como si la idea del valor trabajo todavía estuviera vigente y está ampliamente reforzado pero además hay un fenómeno que se le llama de alguna manera neomarxismo al populismo que pretende continuar con la idea de la explotación pero se han quedado sin teoría del valor o no recurren a eso es una directa teoría de la injusticia pero están todos absolutamente seteados por esa idea marxista de que el trabajo es explotación y yo siempre me pregunté si el trabajo es explotación ¿por qué las cooperativas de trabajo no conseguen competir y ganarle a las empresas tradicionales? porque supone que tienen una ventaja el mismo Marx tiene que reconocer que su predicción no se condice con los datos históricos conocidos ciudades donde más capital intensiva donde los salarios y la calidad de vida es mayor y él mismo dice esto es una contradicción con mi teoría lo voy a explicar en algún momento y finalmente no se explica hay de alguna manera me parece una especie de puesto ya en el ADN mental el principio de explotación donde al trabajar y producir algo y ser alguien más quien lo vende para tener un beneficio esa diferencia vendría a ser explotación entonces si bien hoy día puede haber explicaciones digamos bueno el problema es que la empresa tiene mucha espalda financiera y puede esperar más tiempo sin tener un trabajador que el empleado puede esperar a que otra empresa lo contrate por un salario mayor entonces hay una especie de historia de desbalance de poder en la negociación digamos pero ¿de dónde viene la explotación? si no hay en algún lugar de esta historia algún principio de teoría de valor porque para ver explotación tengo que quitar algo a alguien que en teoría le corresponde a él y no a nuestra explotación claro en algún lugar por más que no seamos conscientes algún tipo de teoría de valor hay ¿de dónde surge el valor que alguien explota o no explota? ese es el punto que termina en algún lugar está metido claro de alguna manera ellos están suponiendo que el valor ya existe y alguien se lo está apropiando ¿no? hay algo de esto acá y no que está siendo ese valor creado pero mi pregunta era más si vos crees que esto sobrevive por su fundamento teórico o porque es tan políticamente conveniente pensar de esa manera no me parece que va más por el segundo lado no es difícil cuando uno está en una conversación en general o incluso en una clase ahora cuestiones de tiempo simplificada las teorías de valor y dar ejemplos de por qué no son consistentes pero cuestiones como lo políticamente correcto en el sentido de tengo que sentir que pertenezco a cierto grupo social en cuanto a qué opinamos necesito la aprobación de mis pares en la sociedad o cuestiones emocionales nos pueden llevar a sostener ciertas creencias no por una cuestión de estar en lo correcto sino por una cuestión de que lo que me da utilidad lo que estoy buscando es ser identificado o pertenecer a cierto grupo de creencias lo que Brian Kaplan llama en economía la irracionalidad racional el punto no es tener razón sino el punto es obtener cierta idea lo cual en política se ve mucho el otro ejemplo que él da es religión y economía por ejemplo que en Estados Unidos es un tema todos los años es un tema candente aumentos de salarios mínimos cualquier manual de cualquier autor en cualquier país del mundo se va a decir que si aumentaron salarios mínimos producir este empleo no es una idea extravagante pero el punto no es cuando se defienden aumentos de salarios mínimos el punto no es tener razón sino el punto es ser identificado con esa postura y acá me parece hay algo de eso o explotar pero de alguna manera explotar la ignorancia y el miedo yo veo esto yo creo que hay como dos posiciones existenciales frente a los avatares de la vida una que es como desgraciada hay una cierta dotación de cosas que hay en el mundo y entonces hay que ver cómo se la reparte y me tengo que fijar si estoy igual estoy peor o estoy mejor que mi vecino el que está mejor me está estafando y al que está peor lo estoy estafando yo esa es una posibilidad y la otra que yo creo que en la escuela la historia de economía es un aporte muy importante es ver la vida como un proceso creativo en el cual lo que no tengo lo tengo que crear y tengo bastantes armas para crearlo y lo puedo crear en colaboración no necesito explotar a nadie necesito colaborar y comerciar con el otro y la riqueza no es algo que esté es algo que tengo que hacer no está hoy plantado lo que vamos a comer el año que viene o sea que requiere de alguna forma de optimismo y de apuesta y de mi comportamiento respecto del resto de la sociedad y esto creo que también está en el fondo y que a la política le conviene la primera visión la visión desgraciada porque si estamos en un mundo desgraciado necesitamos políticos aunque no tengamos la experiencia de que nos hagan otra cosa que una vida desgraciada pero es la esperanza es que haya alguien que use el garrote por eso que me parece que también lo que le pasa a la escuela es que es un desafío tan grande para el poder político que no se lo puede tragar Sí como se suele decir la pobreza no requiere explicación pobreza es el estado natural del hombre lo que hay que explicar es cómo se crea riqueza que es el objeto de estudio justamente de la economía y hay siguiendo con tu comentario sí hay creo que dos actores por un lado obviamente el grupo político el sector político no sobrevive de vender servicios sobrevive de recolectar impuestos en base a tener votos por lo cual necesito un discurso que me maximice el caudal de votos que no es lo mismo que necesariamente maximizar digamos la atracción de riqueza en un país y casi hay Latinoamérica común tener grupos políticos que una vez que llegan al poder se transforman en grupos de extractores de rentas de las sociedades como se ha visto con el kirchnerismo en los últimos 12 años más o menos así es pero es también o sea hay un desafío digamos a lo que sería el negocio del grupo político pero después me parece que para el votante el ciudadano general puede ser un desafío psicológico muy fuerte porque ahora ya no es que el papá de Estado tiene la obligación de asistirme a ciertos niveles sino que tengo que aceptar que está en mí producir mi fortuna o mi fracaso y eso requiere cierta fortaleza psicológica en cierto sentido es mi responsabilidad mi éxito es mi responsabilidad de estar bien y si alguien no necesariamente es porque le está robando a alguien y esto creo a más de uno le puede resultar difícil aceptar cuando uno crece en una sociedad donde todo directa o indirectamente apunta a lo contrario claro y además las condiciones en las que se viven pareciera desmentir eso justamente porque son condiciones de autoritarismo uno tiene que imaginar qué sería si ese autoritarismo no existiera o sea requiere un proceso de educación y de conocimiento sobre cómo funciona la sociedad y demás pero uno no solamente creo que lucha contra ese desconocimiento sino contra el interés de que esto no se sepa de no romper esa relación de paternalismo que a tanta gente le gusta yo creo que hay una explotación de la pobreza pero es una explotación también de tipo político si tuvieras que esto lo habrás te habrá pasado muchas veces alguien que te haya dicho bueno por dónde empiezo para conocer a la escuela austríaca por qué autor o por qué libro empezarías para una persona que ya tiene una intuición de que la libertad individual es mejor digamos que el colectivismo bueno siempre está el clásico la economía en una elección de Javlitz que es un libro muy bueno que bien se escribió en la década del 40 los ejemplos que utiliza son muy actuales sindicatos gastos públicos etcétera y el gran aporte de Javlitz es mostrar de manera muy clara que no solo hay efectos que vemos sino que hay efectos que no vemos pero tenemos que tener en cuenta si hacemos una gran obra pública podemos poner grandes fotos en los diarios mostrando la obra pública pero nunca podemos poner una foto de lo que no hicimos con estos recursos porque justamente no lo hicimos exactamente bueno Bastiás también lo va a decir necesariamente parte del cálculo pero no tiene el efecto visual porque no lo podemos ver bueno me encanta porque es el mismo libro que yo recomiendo es exactamente el mismo libro que yo recomiendo pero últimamente estoy pensando también en el libro liberalismo clásico de Messe pues tengo la sensación que hay mucha confusión en qué dice y qué no dice el liberalismo clásico y es un libro corto que va por capítulos breves punto por punto explicando cuál es la postura y por qué o sea algo debe ser claro liberalismo no quiere decir favorecer a mis amigos en varios aspectos del consumidor creo que hay mucha confusión en qué quiere decir el libro mercado capitalismo si hay un interés en confusión antes de que de que llegara también había comentado que ese fue el primer libro que yo leí liberalismo de Mises economía en una elección está disponible en internet así que es muy fácil de bajar y de conseguir y de leerlo y es corto preciso y contundente vos comentabas hace un rato lo que pasa con los salarios mínimos y el debate que hay en Estados Unidos ¿no te sorprende nosotros que nacimos en un país tan lleno de ideas colectivistas tan atrasados en ese sentido ver como en Estados Unidos se está haciendo el mismo tipo de debate yo diría de poca calidad que vivimos nosotros en la Argentina hace muchos años un poco creo que en los últimos años la calidad del debate tanto político como de la opinión pública ha caído bastante veo argumentos veo actitudes que a veces me hagan acordar a Argentina en el sentido de falta de seriedad de utilizar más que un un catchword una frase así me de impacto en un lugar en algún lugar consistente noto un poco de eso si yo también la verdad que desde hace tiempo y sobre todo en esta campaña electoral y cierta cierta visión trágica como yo le definía antes de que el país está siendo amenazado por productores externos y por gente que quiere trabajar y competir con los americanos una cosa que realmente me preocupa y yo lo que noto es que Estados Unidos está muy influido por una gran tradición constitucional no siempre por un conocimiento concreto de cómo funciona la sociedad y la otra pregunta sería no solamente sobre Estados Unidos y el debate político sino sobre la academia la academia y el contacto con la escuela austríaca de economía ¿qué crees que pasa ahí? Están siendo creo que años bastante positivos al menos lo que es la escuela austríaca en el sector académico ha crecido bastante en términos académicos digamos de austríacos que están en universidades publicación en jornadas que no necesariamente sean austríacos sino jornadas en general editoras que publican libros Princeton University Press etc. o sea en ese sentido hay un ese asfianzamiento y crecimiento de académicos austríacos en Estados Unidos y Europa no únicamente pero algo que le ha dado algo de impulso fue la crisis del 2008 la cual tiene dos características interesantes una fue una crisis muy severa uno de los motivos que se señalan es la la burbuja inmobiliaria y cuando hay burbuja de este tamaño es porque hay algún exceso de crédito en algún lado pero no hubo signos de inflación es decir que hay una crisis enorme sin inflación en los años anteriores y es algo que los modelos tradicionales no pueden explicar pues si no hay inflación entonces el modelo dice no hay ningún signo de que hay un exceso de dinero y los modelos macro o sea la crisis nos pegó digamos enfrente y no la vimos venir no estamos hablando de un resfriado estamos hablando de una flor de neumonía ningún modelo macro pudo predecir que estábamos tan mal y de manera directa o indirecta las explicaciones que surgieron para la crisis del 2008 son muy austríacas incluso hay explicaciones que pueden no mencionar a mí etcétera por el argumento muy del estilo entonces ha habido una especie de directa indirectamente vuelta al interés por bueno a ver qué estaban diciendo los autores por qué esta teoría justamente yo cuando enumeré dentro de los aportes importantes de la escuela que hablaba también hablé de la explicación de los ciclos económicos y cómo se producen y cuál es la génesis y justamente lo que pasaba en la crisis del 2008 y que pasó en los casos anteriores es que la primera reacción es que esto sucede porque hay demasiada libertad en el mercado entonces los comportamientos son casi de lectivos porque no hay control inclusive la frase que habrás escuchado tanto de bueno parece que Keynes tenía totalmente razón y que lo que había que hacer era impulsar la demanda ante la crisis y esto se mueve es una cuestión psicológica en los primeros las primeras reacciones de la crisis del 2008 ahí cuando Paul Krugman se convierte en superestrella internacional ¿qué cambió ahí? ¿qué fue lo que hizo que como vos decís empiezan a aparecer las explicaciones austríacas y no tanto keynesianas de la crisis? antes dejaba hacerte un comentario del argumento de que el problema es mucho libre mercado y si uno mira al menos al mercado americano de todos los mercados que hay los sectores el más regulado de todos es el financiero que fue el epicentro de la crisis es decir sostener que la crisis es por mucho libre mercado va totalmente en contra de lo que se sabe de qué tan regulados están los distintos sectores económicos y así todo el argumento pasa sí porque porque es el miedo ¿no? el miedo lleva a la intervención sí como te dice en Estados Unidos we have to do something exacto hay que hacer algo no importa qué pero hay que hacer algo bueno ese es un tema muy clave ¿no? te ha pasado porque el gran miedo que le tienen las escuelas austríacas cuando dicen pero ustedes están diciendo que no hay que hacer nada y eso es terrible decírselo a una persona entender que no tiene que intervenir no tiene que hacer nada no no tiene que intervenir el gobierno este es el asunto ¿no? este es el asunto quería antes que se me pase la pregunta la crisis del 2008 es una de las que más tiempo ha llevado en mostrar una recuperación el nivel de intensidad en las políticas keynesianas que se aplicaron desde el gobierno es enorme no hay efecto y eso le ha hecho de nuevo perder cierto peso a la explicación keynesiana el otro problema es que cuando uno empieza a cavar un poco la explicación keynesiana de por qué se da la crisis no sé lo que hay que hacer después al final de cuentas depende de algún tipo de lo que en economía se llama irracionalidad hay algún comportamiento que no podemos explicar por algún motivo los agentes económicos se asustan dejan de invertir dejan de consumir o en el caso de mercados financieros irracional estamos tan confiados que compramos tantas acciones que después tenemos una burbuja y no pueden ser explicaciones muy convincentes hasta el final del día porque me tienen que dar un argumento de por qué todos nos volvimos irracionales al mismo tiempo y esa es justamente la pregunta a responder y ahí que esas explicaciones tengan más cabida en el ámbito político porque dan lugar a gastar un montón de nuestro presupuesto claro pero es más difícil que avancen en el sector académico bueno vamos a incorporar a Guillermo Coberton que está desde Rosario Argentina y que lo hemos conseguido Guillermo buen día ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes espero que me estén escuchando te estamos escuchando muy bien y te agradecemos que estés con nosotros estaba Nicolás Kachanosky desde Denver y estábamos comentando un poco el desarrollo de la escuela austriaca y sobre todo su explicación y la importancia que tiene para explicar la crisis del 2008 y yo quería que nos cuentes también qué es lo que va a haber en Rosario este congreso sobre la escuela austriaca de economía en Rosario Argentina que nos comentes un poco eso claro claro correcto un placer estar entre amigos la verdad que lo único que atenúa un poco la pena de que hace tanto tiempo que no nos vemos José es el hecho de saber que estás en un lugar tan lindo como Estados Unidos rodeado de toda esta colonia tan esforzada y tan abnegada de gente de habla hispana ¿no? y un saludo a Nicolás Kachanowski que realmente es un gran amigo del evento que vos acabás de anunciar en agosto nosotros vamos a tener en Rosario en el ámbito de la Universidad Católica la sexta edición del congreso internacional de economía austríaca la escuela austríaca en el siglo XXI es un evento que realmente se ha convertido en un clásico porque es un evento muy importante a nivel mundial hemos tenido en las últimas oportunidades en las últimas ediciones algo así como 40 50 ponencias que se han presentado y se han debatido tenemos siempre 5 o 6 key speakers ¿no es cierto? conferencistas claves que son gente que tiene muchos libros escritos y de quien todos hemos estudiado un poco por supuesto que Nicolás Kachanowski que estuvo hablando del tema puede dar fe que él es un amigo del evento y la verdad que es un evento que no podría haber tenido nunca el brillo que ha alcanzado si no si no hubiera sido por el aporte enorme que hizo su padre Juan Carlos Kachanowski que ha sido una inspiración para todos nosotros así es indudablemente hay una página del evento ¿verdad Gisermo? claro hay una página escuelaaustriaca.org ahí uno puede acceder al tutorial en donde explican bueno por supuesto el lugar la dirección cómo inscribirse también cuáles son los requisitos para los para los trabajos a presentar ¿no es cierto? nosotros estamos en plena etapa de calling for papers estamos convocando a gente que quiera presentar trabajos estudios investigaciones que se exponen más o menos en un bloque de media hora de 30 minutos y luego se someten a discusión y a debate es realmente interesante para cualquier investigador para cualquier persona que esté estudiando un poco la escuela austríaca por supuesto hay lugar para alumnos para académicos y a la vez permite esto tomar contacto con muchísima gente ¿no es cierto? de nuestra de ideas afines y de que simpatiza todavía la corriente de pensamiento ¿no? sí interesantísimo el evento y les recomiendo que se metan en la página averigüen todos los detalles y se pueden aportar algo va a ser siempre muy importante estaba hablando con Nicolás hicimos un reconto del origen y la importancia de la escuela austríaca de economía y te quería preguntar a vos ¿cuál te parece que es la principal característica que tiene la escuela austríaca de economía para intervenir en el debate económico político en la realidad social también ¿no? yo incluso a veces pienso que más que una escuela de economía es una escuela de ciencias sociales ¿no? y quería ver tu idea sobre eso Willy sí José gracias mira coincido porque en realidad además de ser algo que estudia el quehacer económico en realidad el enfoque de la escuela austríaca es muy amplio en realidad estudia la acción humana en todas sus características en todas sus manifestaciones hay algo que yo lo escuché a ustedes un rato que la verdad que es muy difícil agregar a lo que ustedes dijeron pero hay algo que en general muchos estudiosos pasan por alto y es las implicancias que tiene la teoría del valor y la teoría de los precios desde la perspectiva de la escuela austríaca la escuela austríaca es la primera que logra explicar por qué los diamantes valen tanto aunque la mayoría diríamos el 99.9% de las personas vamos a vivir toda nuestra vida sin jamás tener un diamante y por qué el agua en muchos lugares como puede ser aquí en Rosario que tenemos el río Paraná tan caudaloso el agua no tiene valor económico y nosotros no podríamos vivir apenas 24 horas sin agua incluso el aire que no podemos vivir más de 5 minutos sin aire o menos en la mayor parte de los lugares es gratuito esta llamada paradoja de los clásicos paradoja del valor se lleva muy bien a entender la mecánica de toma de decisiones que las personas tienen para producir cuál es el rol del empresario cuál es el papel del riesgo en la actividad económica y cómo debe remunerarse para que haya alguien dispuesto a enfrentar estos riesgos de producir de distribuir y de llegar con el producto que ustedes consumen todos los días en su mesa por ejemplo o via otros bienes o servicios y cómo la regulación de los precios toda la interferencia gubernamental en esto logra este efecto que en Argentina nosotros lamentablemente vivimos tan cerca como es que haya gente pasando hambre en el país de las vacas el trigo el maíz y el país que más capacidad de producción históricamente ha mostrado tener para exportar alimentos en el mundo claramente la interferencia gubernamental hace que y el este tema de los precios administrados precios máximos o a veces garantizarle precios a ciertos sectores precios mínimos por ejemplo para los transportistas precios mínimos para los productores de tales o cuales bienes y servicios cómo hace colapsar todo el sistema económico o el salario mínimo tal cual recién hablábamos con Nicolás de la cuestión también del salario mínimo bueno en ese sentido la visión austríaca es tan cercana a la realidad del negocio y se opone yo creo que esta posibilidad de explicar los precios de modo matemático y con planillas Excel como si fueran olas que hay que de alguna manera regular o mantener creo que es un poco una consecuencia de la visión neoclásica que la escuela austríaca supera la visión neoclásica con tanta incorporación de estadística y matemática y tan esa cosa de alejarse de la realidad de las personas que intervienen Nicolás ¿cómo lo ves esto? Sí esto es un tema uno de los problemas de la matematización de la economía es que invita a entender que la realidad se puede maximizar de modo análogo como puede maximizar un modelo invita a esta interpretación si tengo un modelo macro y puedo hacer que las variables se comporten de cierta manera y el modelo me muestra que se minimizan ciclos económicos por ejemplo entonces lo que tengo que hacer es armar un ministerio de economía armar un modelo ponerle valores sin maximizar de ahí no está esa interpretación ni eso es un problema recordemos que cuando uno mira la historia de las matemáticas la matemática no se desarrolló para resolver problemas sociales como la economía lo cual quiere decir cuando uno aplica matemática a economía de alguna manera está trasladando supuestos implícitos metidos en el esquema matemático que pueden no ser aplicables al problema económico eso es lo que nos lleva a problemas de interpretación otro problema en serio y ahí lo dejo a Willy otro problema es que cuando escribimos por ejemplo la forma del TDI ingreso igual consumo más inversión más gasto público etc la expresión en sí no está diciendo nada de cuál es la relación causal es un aumento de ingreso lo que permite aumentar gasto o es el aumento del gasto lo que nos lleva a un aumento de ingreso y una ciencia tiene que responder a eso la dirección causal y ahí es que en el esquema keynesiano vos podés tener tu modelo matemático leído de modo tal que es el gasto lo que produce ingresos y no ingresos lo que produce el gasto y eso lo que te lleva a diseñar políticas de címulo de la demanda agregada etc porque el gasto lo que de alguna manera se va a transformar en ingresos eso puede ser matemáticamente consistente y económicamente falso son muy gruesos esos errores metodológicos a mí me sorprende que sobreviva esa metodología es casi como si uno estudiara la anatomía humana y a partir de ahí sacar a la conclusión de que el hígado por ahí podría estar mejor en el cerebro el cerebro podría estar mejor en el lugar donde está el apéndice por ejemplo como vos decís invita a eso si no se alejara de la realidad económica que hay detrás y de las relaciones causales tal vez no se cometiera ese error pero a mí me sorprende por qué en la economía avanza tanto este error metodológico y digamos tiene tanto éxito a pesar de que a veces parece tan grueso o a lo mejor nos parece grueso a nosotros no sé Willy ¿cómo lo ves esto? Sí de algún modo José yo creo que hay una tentación terrible que es la de pontificar pontificar es intentar decir que va a ocurrir en el futuro y de algún modo en ciencias sociales en donde realmente estamos manejándonos con fenómenos de alta complejidad fenómenos altamente complejos decía Hayek a mí me gusta hacer una analogía siempre porque admiro la medicina tengo un hijo médico tengo muchos amigos médicos y la medicina de algún modo es una ciencia social que se parece bastante a la economía si yo fuera el médico me saca una radiografía de tórax y me dice acá tiene una mancha en los pulmones usted tiene cáncer y le preguntara ¿qué va a pasar? un médico consciente me diría mire trate de poner su vida en orden yo creo que usted no va a vivir otros 20 años quizás no viva 10 y tenemos que seguir la evolución de esto con paciencia ahora si un médico me dijera mire por el tamaño y el volumen que tienen los tumores que usted tiene los pulmones y por la edad que usted tiene usted va a vivir 4 años 6 meses 8 días y 7 horas yo saldría corriendo muchos economistas pretenden esto pretenden darle algunas respuestas una precisión que es absolutamente imposible de tener en el ámbito de las decisiones humanas de la conducta que depende de un aprendizaje permanente ¿no es cierto? las mismas estadísticas que a nosotros nos muestran que debería pasar tal cosa son leídas por gente que la toma como una profecía autocumplida y entonces actúa totalmente al revés claramente estamos en un ámbito en donde la gente aprende no solo reacciona no son una fórmula digamos matemática que uno pone un reactivo y pasa tal cosa no estamos mirando la órbita de los planetas que inefectiblemente van a volver a pasar o sea son como planetas que aprenden y dicen por acá no me conviene porque esta semana habrá un eclipse y de alguna manera las personas actúan así ¿no? son personas actuando y de la cual sabemos las decisiones que tomaron no las que van a tomar ¿no? tenemos el dato de las decisiones que tomaron únicamente claro que es algo tan importante pero que tienen el valor yo lo digo cuando no se entiende por qué no hay que intervenir en los precios pero el precio el enorme valor que tiene el precio es que nos dice lo que la gente decidió libremente porque si no nos dijera eso no serviría para nada ¿no? y lo que está incluso dispuesto a ser de algún modo en un futuro cercano cuando estamos hablando de precios de insumos o de factores de producción claro esto que vos contabas José creo que magistralmente fue puesto por Ludwig von Mises en ese libro que por ahí la gente muchos no lo conocen nos llega muy tarde que se llama Teoría de Historia Teoría de Historia ahí en Teoría de Historia Mises se dedica a un buen tiempo a destacar que en realidad los hechos del pasado no nos van a permitir adivinar cómo van a actuar las personas en el futuro exacto es buenísimo ese libro también está disponible en internet de manera gratuita me queda una última pregunta pero quería comentarles bueno Pablo Parenti que está en el chat dice Pablo Cachanozzi decía que la única manera en que estas ideas como la de la Escuela Austríaca sean suficientemente difundidas y aceptadas era con la presencia de alguna figura pública verdaderamente popular y él pregunta si tal vez Ron Paul podría hacer eso pero yo ampliaría la pregunta a los dos como última pregunta de cómo ven el futuro inmediato del pensamiento de la Escuela Austríaca de Economía Nicolás si querés empezar vos sí no diría que una figura tiene que ser necesariamente política podemos pensar el caso de Milton Friedman él no era político y tuvo un gran impacto la Escuela de Chicago hoy o lo que era la Escuela de Chicago hoy se recuerda principalmente gracias a Friedman o Hayek con su go to test hizo participación antes de que Friedman sea la figura principal no sé si se me ocurre alguien digamos alguna figura central que en el corto plazo pueda tener ese impacto lo que más me importa es que lo que se difunde y se entienda es por qué la ciudad de la libertad por qué es tan importante y por qué funciona más allá de que entramos en los detalles técnicos teóricos filosóficos de la Escuela Austríaca Friedman ha hecho mucho por la libertad por más que no lo cateleguemos digamos el economista austríaco estaría contento con que haya otro Friedman digamos sí, sí nos conformaríamos con eso pero parece que no no está pareciendo la sensación que quizás tiene un aspecto conservador y se han criticado algunas posturas de él entonces yo lo que noto es cierta superposición de una postura conservadora con una postura libre mercado donde el área donde se coincide es por motivos distintos y es ese motivo de por qué queremos un libre mercado lo cual es importante es porque somos conservadores o es porque entendemos cuál es el resultado de tener un libre mercado claro, claro yo incluso creo que la cuestión está todavía más allá en la discusión básica de la filosofía política de por qué tenemos gobierno si es necesario que haya gobierno y todo esto tendría que entrar en una nueva discusión porque nuestro paradigma del gobierno limitado con un poder judicial con un poder legislativo y cómo se iban a comportar no funcionó entonces es bastante difícil después que se pueda bajar a una discusión que viene que es posterior de la relación del individuo con el Estado y la economía que es tan vital no sé cómo ves Guillermo en tu caso el futuro de la escuela austríaca y del pensamiento de la escuela austríaca Sí, un poco contestándote lo primero que comentabas yo la verdad que tuve la oportunidad de conocer personalmente a Ron Paul hará 3 o 4 años después de haber empezado a leerlo cuando yo tendría no sé 18 o 19 años por una cuestión insólita y muy personal que una persona muy cercana a mí lo conocí en aquellos años personalmente incluso estuvo con él en Washington en la legislación a mí lo que me impresiona de Ron Paul es que no deja de ser un señor médico partero que las familias lo conocen y se acercaron a él y se refiere así a aspectos centrales de la vida en sociedad como puede ser el funcionamiento digamos de los impuestos de la educación de los subsidios los efectos no deseados ¿no? yo creo que eso esa capacidad de bajar a tierra el pensamiento complejo es enormemente necesario para la evolución de esto hay gente brillante a mí me parece que Pete Bettske es una persona una figura que puede aspirar a ser un futuro Milton Friedman por ejemplo lo que Milton Friedman significó para la escuela de Chicago en cuanto a difusión Richard Eveling me parece un gigante en la difusión de las ideas Joseph Salerno Powell ¿no es cierto? hay muchísimos realmente académicos de enorme peso y hoy se los escucha muchísimo más que a lo mejor cuando nosotros en la década del 70 o 80 empezamos a leer sobre economía austríaca en donde realmente era estudiar los dinosaurios porque la mayoría si no estaban muertos estaban por morir ¿no? sí, sí, sí y eran pocos y eran pocos no había gente tan activo en el ámbito de la academia hoy tenés gente muy joven incluso hablando castellano vamos a ser honestos Juan Ramón Rayo es una persona que yo lo tenía sorprendido a lo joven que era yo pensaba que solo tenía cara de nene pero no tiene creo que 32 años es muy joven creo que hay enormes posibilidades para esto pero en esencia creo que el futuro de la escuela austríaca se basa en que es una interpretación que acierta en los motivos causales que cabe decir esto no lo puedo determinar con exactitud ¿no es cierto? evita esa trampa de tratar de contestar preguntas incontestables y la verdad que cuando yo veo que en un país como Argentina que si se quiere en cuanto al pensamiento académico y a la generación de conocimiento debemos reconocer que no estamos en la primera fila ¿no es cierto? y nosotros tenemos un congreso de economía austríaca y en otros países como Colombia Venezuela Perú viene gente aquí a presentar ponencias en español uno dice caramba que envidia como me hubiera gustado tener 20 años ahora ¿no? porque nosotros estudiamos en inglés y muchos libros incluso estaban en alemán y era imposible el acceso está tan simplificado está tan simplificado para todo el mundo entre otras cosas este podcast mirá vos estás en Rosario Nicolás está en Denver yo estoy en Miami y podemos hacer esta comunicación que puede llegar a tanta gente ¿no? les quiero agradecer a los dos ha sido un enorme placer tenerlos y los voy a volver a molestar seguramente y gracias por por esta esta participación esta explicación fue nuestro podcast sobre la escuela austríaca de economía y les recuerdo Guillermo el sitio donde está el congreso de la escuela austríaca de economía y las fechas claro www.escuela.austriaca.org muy bien van a ver una foto muy linda de la señora Rosario y toda la información ¿no es cierto? incluso antecedentes para aquellos académicos que quieren sugerirle a alguien que siga con ellos ¿no es cierto? este asistir o cosas por decir o pueden ver ahí el peso de las personas que han asistido en años anteriores perfectamente Nicolás Kachanosky muchas gracias también Willy Coberton a los dos gracias y nos estamos viendo pronto un placer enorme José y hasta la próxima y nunca es molestia es un placer gracias gracias a vos adiós ya escuchaste y opinaste te esperamos en el próximo podcast de José Geico y dos online quizás incluido ¿qué candy es tu dream castle made of? Claire tu sharing has tipped the sugar scale y turned into oversharing pero no fear princess Geico has something worth sharing with your internet kingdom like how you could save hundreds on your car insurance just by visiting geico.com no magic wand required Geico 15 minutes could save you 15% or more on car insurance things